La Secretaría del Trabajo realiza hoy su última Feria del Empleo de este año, en el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI, donde empresas locales ofrecen más de mil empleos a profesionistas, técnicos y operativos. Inauguran la última Feria del Empleo de 2018, hoy, martes 6 de noviembre de 2018, en el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI. Guión, foto, David Domínguez Maza, inauguran la última Feria del Empleo de 2018, hoy, martes 6 de noviembre de 2018. En el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI. Guión, foto, David Domínguez Maza. El evento le encabezaron Agustín Ramón Menéndez Reyes Secretario del Trabajo, Juan Manuel Ponce Díaz Presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado, Fervis García por el sector obrero y otras autoridades. Menéndez Reyes informó que esta es la décima y última Feria del Trabajo de este año, pero anticipó que continuarán el próximo año, por los buenos resultados que han arrojado. Guión, por David Domínguez Maza. ¡Suscríbete al canal!